Nueva lata Y se metió abajo Contra el vertical derecho Hay una falta que protestan los jugadores de Liverpool En el arranque de la jugada sobre Díaz Habrá que ver si el Bar no lo revisa Pero lo cierto Es que el tiro de Cepelini se metió abajo Y Peñarol Pasa a ganar 1 a 0 Pablo Cepelini 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Hay dos momentos determinantes en la jugada Primero la pelota que pone Sarabia En profundidad filtrada Muy buena Para dejar en desventaja a sus delanteros Respecto de la defensa Y la otra El desvío que sufre el tiro de Cepelini Creo que es en Rodríguez El zaguero de Liverpool Y que descoloca al arquero para poner En una tarde que venía torcida y complicada A Peñarol en ventaja Y toca el pianito de Pablito Que Pellini, Cepelini Que lo festejó con toda Todos los jugadores Abrazarlos Los jugadores de Liverpool Que protestan la falta Sobre Fabricio Díaz Que es atendido en este momento Por la sanidad de Liverpool Veremos si se termina convalidando el gol o no Lateral que va a ser Sobre la mitad de la cancha Martirena Se prepara Musto Más parada que la vuelta ciclista Ha sido bien entrecortado todo Devolverá Martirena en un costado Ahí está pronto para jugar el número 15 Viene sobre el área para Tiago Vecino Corta Sacando a Bonifazi Levanta la mitad de la cancha Ahí aparece para ganar Díaz Díaz para Martirena Martirena para Lemus Lemus atrás Juega la pelota en dirección de Prado Prado va tocando por bajo Buscándolo al chino Rivero Rivero abre para Pintos Corre por izquierda Pintos Estaba viendo a Silveira Gana la pelota Ayuda para devolver Por un costado de la Quintana Pero recupera a Liverpool La pelota la tiene Figueredo Levanta buscando a Tiago Vecino La baja atrás El balón se entrevera Menose Y se le termina yendo afuera Entre Bonifazi Menose Casi se complican Será tirado esquina para Liverpool Con qué necesidad Una jugada que ya Parecía neutralizada Porque no había nadie de Liverpool Se la lleva por delante El defensa Y termina arreglando un córner Y va a levantar a la medina Desde la derecha La pelota que va a caer en el área Espera para entrar Musto Da la orden el árbitro Levanta a Alan Medina La pelota quedó allí nomás La termina devolviéndose Pellini Busca Pintos Quedó sentido Un jugador de Liverpool La tiene Pintos Pintos que toca por bajo Para Alan Medina Enganchó Abre por un costado Para Figueredo Figueredo y el centro La perdió Neto Volpi La pelota en el área ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool a Alan Medina La perdió Neto Volpi Increíble El centro sin malchores pretensiones Le quedó picando al número 10 Y le pegó fuerte arriba Contra el horizontal Para empatar el partido Increíble error de Volpi Empata Liverpool ¡Gol! 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés De verdad No es irónico No entendí que le pasó a Volpi Porque era un centro suave Y que parecía tenerlo bajo control Sin embargo Se le escapa de las manos Se va hacia el otro lado del área Y ya le queda servida A medida que le partió el arco Sin demasiados méritos Liverpool empata el partido Y mete otra vez a Peñarol En un pantano Y los festeja con todo El amante de las 3 Fighters De Telecataplum Escucha de 3 a 0 Alan Medina Que poco le importó Lo que pasó La mandó a guardar Lo fueron a abrazar Todos sus compañeros Babac aprovecha Para dar indicaciones Y el cambio de musto Que se frena No se va a venir Finalmente la variante En Peñarol Y no porque ahora No tiene que aguantarlo Ahora tiene que ir a buscarlo Otra vez Mitad de la cancha Sarabia Que tira para Carrizo Recostado por izquierda Va el argentino Frena Entre dos Hombre de Liverpool Saca atrás Bien la pelota para Sarabia Sarabia que da la vueltita Cruza la pelota por derecha Para Zepelini Pica Da Silveira con él Toca para Da Silveira Se viene Da Silveira Mete el centro Busca Ventancur Cruza la pelota para el Canario Le queda la Quintana Tiró el gol ¡Gol! 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 De Peñarol La Quintana La Quintana La Quintana Encontró en el aire La pelota que fue a buscar Por el otro costado Primero Ventancur La jugó al medio Para el Canario El Canario no pudo Y la Quintana Se llenó el pie derecho Para reventar el arco Y poner arriba Peñarol Siempre que el VAR Diga que sí El árbitro mostró Una roja Y Peñarol Gana 2 a 1 Siempre que el VAR Diga que sí La Quintana Siempre que el VAR Diga que sí 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Un gol muy importante Para Peñarol Y para la Quintana Casi que repito El discurso del gol anulado Porque en realidad Se iba el partido Se moría la tarde Y se iba muy preocupado Peñarol Sin embargo Esa pelota quedó En el aire En la Quintana Se llenó el pie Imagino que con toda La bronca ¿No? La de las frustraciones Del partido en Brasil La de las cosas Que no le salían Y con toda esa bronca De volea Y de derecha Le partió del arco A Britos Para que Peñarol En los descuentos Recupere el aire Y explotó el estadio Campeón del siglo El banco de suplentes De Peñarol Que lo gritaron Con todo Lucas Viatri Corriendo para todos lados El abrazo De la Riera Con Salazar Se fue expulsado Fabricio Díaz Recontra caliente Quedó muy sentido Un jugador de Liverpool Veremos qué es lo que sucede Relator